No, pues mis amigos, me da mucho gusto hacer estos videos el día de hoy. Dame lo que me da mucho gusto hacer estos videos el día de hoy. Hoy viernes 14 de abril del año 2023. Hoy viernes. Hoy iniciamos la Feria de San Marcos. Gracias, me da mucho gusto. Ustedes saben que a su servidor vamos a la Feria de San Marcos diario, 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 diario. Pero como ya es el puente también, es decir, que tenemos el viso de ir a bailar. Viernes, sábado, se domicilio, vamos a bailar. Y lo voy a mencionar, vamos a ir a bailar al salón de baile El Tiempo Número 1. Que se encuentra sobre el segundo anillo de su población, al lado sur, a la altura de la Correa Casablanca. Y se encuentra en el salón de baile El Tiempo Número 1 y vamos a bailar. Y lo voy a hacer público también porque va a tocar hoy un grupo musical maravilloso de Aguascalientes. Si alguien conoce a los grupos musicales de Aguascalientes, es servidor. Saben que yo los apoyo. Yo apoyo a los grupos musicales, a mí no me pagan. Me da mucho gusto apoyarlos y hacer lo público. Los mejores grupos musicales que su servidor conoce. Y el día de hoy va a estar uno de los mejores grupos musicales de Aguascalientes. El grupo musical Los Polaris. Y también. El grupo musical Los Polaris de Aguascalientes. Van a estar el día de hoy en el salón de baile El Tiempo Número 1. Y déjenme decir también. Las mujeres no pagan. Viernes, sábados y domingos. Las mujeres entrarán gratis de 9 a 9.30. Si vamos a la vela de San Marto, vamos a bailar. No sé, amigos. Pero vamos al salón de baile El Tiempo Número 1. Ahí nos vemos en el salón de baile El Tiempo Número 1. Ahí nos vemos en el salón de baile El Tiempo Número 1. Tengo yo. Quiero bailar. Ustedes saben que yo tengo ya 30, 33, 34, 400, marcas de calos de visos. Gracias que doy por la vida que tengo a mis padres Dios. Ahí nos vemos en el día de hoy. En el salón de baile El Tiempo Número 1. Y vamos a bailar. Dios, el Tiempo Número 1. Y en el periodo de Palabosa los a todos. Les digo a la gente, quédese bien. Gracias. El Tiempo Número 1. Vamos a bailar al salón de baile El Tiempo Número 1 con el grupo musical Los Polaris. Yo soy Teo Núñez del periódico La Voz. Saludos a todos. Se les digo a la gente, quédese bien. Tocan y cantan de maravilla el grupo musical Los Polaris. Y vamos a bailar al salón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!